INTA está llevando adelante a nivel nacional un muestreo del vector, digamos, que es la chicharrita, el dalvulus, para ver cuál es la evolución en las distintas zonas del país, para, bueno, ir tomando medidas de acuerdo a esta evolución, de acuerdo al impacto del frío, sobre todo, cómo puede llegar a impactar en la próxima campaña para que no nos agarre por ahí tan desprevenidos, teniendo en cuenta que es un vector que siempre ha estado presente, sobre todo en el norte del país, en Córdoba también, en bajísima escala, en muy poca presencia, pero que, bueno, en la campaña pasada hizo una explosión por distintas cuestiones, sobre todo climáticas, y favorecidas por toda la cadena verde, digamos, del cultivo de maíz a lo largo del país. Entonces, estamos llevando adelante, y mita Jesús María participa, de un muestreo, ¿sí?, en los cultivos que están en verde, porque es un insecto que, digamos, afecta o transmite la enfermedad solamente, afecta al maíz, pero sobrevive en todo lo que sea verde, no en rastrojo, pero sí en todo lo que sea verde, inclusive en el monte puede sobrevivir. Entonces, lo que estamos haciendo es, en los cultivos de invierno, tomar algunos puntos de referencia y hacer un muestreo periódico en esos mismos puntos para sumarlos a la red de datos que tiene INTA, junto con otras agencias de extensión, experimentales y los entomólogos, e ir haciendo un mapa actualizado quincenalmente o semanalmente. ¿Qué porcentajes de daño generaron los cultivos en nuestra región, por ejemplo? Bueno, el maíz está cosechándose, entonces el impacto en lo que es rendimiento se va a ir viendo a medida que se continúe la cosecha de maíz, pero tenemos de todo, como te supe comentar en algún momento, hay desde lotes perdidos, ¿sí?, desde 100% de pérdida, lotes que no se cosecharon y que no se pudieron pastorear, digamos, tener un uso alternativo, porque ya estaban, no produjeron grano, hasta zonas donde se han visto poco afectadas, inclusive dentro de la provincia, lo vemos por ahí más en el pie de sierra, a donde quizá por cuestiones también de climáticas o algunos otros factores, no les ha afectado tanto, 10, 15%. Pero bueno, el número final de cuál fue el impacto en cada región, por ejemplo, decirte tomar toda la provincia de Córdoba, lo vamos a tener cuando sepamos cuántas toneladas se cosecharon y de acuerdo al año, sobre todo climáticamente, con las precipitaciones, tuvimos 12 equis grandes también durante la campaña de maíz, estimar, bueno, hubiéramos tenido un determinado rendimiento, una determinada cosecha y hemos cosechado el número que tengamos al final. Se están haciendo estimaciones, también estamos juntando muestras de espigas para hacer una escala y correlacionarla con el rendimiento y determinar, bueno, cuál fue en las distintas zonas realmente el impacto de esta enfermedad, del achaparramiento en el maíz. Gracias. 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 Gracias.